Con un lápiz y una hoja, varias personas de diferentes edades se animaron y aprendieron a dibujar caricaturas en un taller que se brindó en Trincheras en San Isidro de El General. Este fue brindado por la artista Fillo Morgar, quien tiene ya 10 años de dedicarse a este arte y es el caricaturista de la pulga artística desde el 2006 al 2012. Actualmente forma parte del colectivo Instituto, donde trabaja en pintura en vivo. También la técnica en 3D y ha participado en 80 festivales de arte y 6 internacionales. Es un taller que vine a trabajar acá, donde pueden participar personas de cualquier edad y cualquier nivel de dibujo. ¿Qué se les enseña? La idea es que ellos puedan abrir su mente y su visión a caricaturizar, en este caso personas, donde usted carga o exagera un poco a las personas. Ahorita estamos utilizando una herramienta como lo son las letras, que es lo más básico y que todos sabemos. Los instructores se encargaron de una forma sencilla y práctica de explicarle a las personas. Ajá, es una clase, la primera clase, para el primer nivel, como para que cualquier persona pueda entenderlo. Es correcto, es como una introducción a un nivel que puede ir subiendo en el mundo del arte de la caricatura. Los asistentes dejaron volar su imaginación y aprendieron diversas técnicas. Bueno, pues le decía yo a Fillo que me quedé en dibujo en el kinder, ¿verdad? Pero estoy con la intención de aprender a hacer algo y me pareció muy interesante aprender a empezar por la caricatura. Me parece que puede ser sencillo, ¿verdad? Entonces esa es la idea, hacer algo, aprovechar el tiempo y hacer algo diferente y entretenido también. Perfecto, es muy bonito, una forma de aprender, de salir de la rutina prácticamente. ¿Le gusta el dibujo? Sí, yo inicié como a los cinco años, salgo por ahí, entonces me pareció muy interesante venir aquí. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué ha aprendido? Bastante, el factor de mezclar letras con números y una base para el dibujo. Está bonito, no sé, es interesante. ¿Qué ha aprendido? Pues mucho, mucho como que lo más principal pero realmente es muy importante. Cabe indicar que esta actividad formó parte del Festival Brinca Brunca, que se llevó a cabo por parte del Circo Fantástico en Pérez Celedón. ¡Gracias!